Quizá demasiadas de estas de cerca ¿Cuántos días te estuviste grabando? ¿En cuántos días tuviste que hacer todo esto? ¿Cuántos días te duró grabarte por la calle haciendo cosas? ¿Es toda una tarde? ¿O son varios días y luego lo juntaste todo? Hay muchas tomas Pero yo... Me da la sensación de que os quedáis un poco cortos Y empezaste a hacer muchas de grabar la cara Que te lo puedes hacer en tu casa en tu habitación en cualquier momento Y eso pues... Un poco para rellenar A ver, está bien el vídeo, ¿eh? Nos tomó un día Ah, bueno, pues está bien Nos centramos en la canción ¿Qué pasa? ¡Para la canción! ¡Para la canción!